Bueno, dicen que más vale adentro que afuera, ¿no? Sobre todo en época de cuarentena. Y para los necios que siguen saliendo a la calle o abriendo sus negocios, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la policía les va a dejar ir la manguera. ¡No! Así es, mire, observe usted esta pipa de agua que va pasando por la calle con tremenda manguerota. Y miren, los que están a punto de salirse de sus casas, ¡tómala! Tenga, sí, como perritos ahí pegados. ¡Ahí va el agua! Por suerte no es agua de riñón, ¿no? Pero me parece muy bien que hagan esto. Muy bien, sí, bien hecho. A la gente que esté en la calle la van a agarrar a mangueras. ¡Sí! Y eso es bueno. A lo que Origen respondió, ¡a ver, a ver, vamos todos a la calle! Oye, y se va a aplicar en todas las alcaldías. Bueno, menos en Iztapalapa, porque pues ahí no hay agua. Pero todas las demás. ¿Y saben quién es el señor de la manguera? Me reportan que se llama Luis Roberto Alves. ¡Ah! ¡Sí! Me suena la pipa. Me suena, me suena. Oye, escuché pipa y la verdad me emocioné, ¿no? Porque imagínate lo que se puede hacer con una pipa de ese tamaño real. Sí, es cierto. Oye, ¿y qué dijo la señora del negocio? Ah, pues dijo... ¡Ay, en la cara no, en la cara no, porque arde, arde mucho! Me han contado, yo no sé, la verdad. ¿Qué naturalito te salió eso? Lo curioso es que su papá ya anda de mojado. ¿A poco en los Estados Unidos? Sí, allá se cruzó en el charco. ¡Ay, su papá ya anda allá! Ya.